Lo que quiero lograr con esto es poder ayudarlos en sus objetivos principalmente de fitness, pero sobre todo analizar la dieta y por eso también está aquí Andrea, que Andrea es una asesora de estilo de vida, ella es licenciada en nutrición y con ella es con quien vamos a analizar la parte de la dieta. Ahora, aprovechando que ella es nutricionista clínica, realmente también podemos incluso ver temas de diabetes, hipertensión, hígado brazo, que van más allá de la composición corporal, es decir, de bajar de peso, tonificar, aumentar masa muscular. Vamos con Laura, me parece también está conectada temprano. Por favor cuéntenos un poquito sobre ti y el objetivo que quieres lograr. Bueno, hace aproximadamente unos cinco años empecé a subir de peso impresionantemente. Fue al médico y me dijeron, bueno, que hiciera ejercicio, que controlara la harina, bueno, así. Y noté que iba subiendo, iba subiendo más y más y me preocupé. Y entonces me mandé a sacar, me dijeron, pues, tómese una ecografía, no hay sea que tenga problemas de tiroides. Fui particular y me mandé a tomar una ecografía de tiroides y de hecho me salieron problemas de tiroides. Entonces, fue al médico, le llevé a mi seguro, al médico al seguro, le llevé esta información y ellos me dicen que no hay necesidad de medicarme, pero he subido de 64 kilos, tengo 77 kilos. Tenía 77, pero ya hace un mes y una semana he podido bajar 3 kilos y medio. Entonces, en este momento estoy en 74 kilos, pero igual de todas maneras para mi estatura es mucho peso. Me siento con problemas, pues, no sé si a raíz del peso me duelen las articulaciones. Entonces, pues, he tratado de hacer, pues, varias cosas que he escuchado de su programa y de otro programa, de otra, bueno, de otro programa y pues yo creo que eso también me ha servido para poder bajar estos kilitos. ¿Qué has hecho específicamente para bajar el peso? Pues, comer, o sea, ya a las seis, después de las seis de la tarde no comer nada, o sea, como los hábitos, ¿sí? Comer hasta las seis de la tarde, yo me acuesto más o menos a las diez y media, once de la noche, pues, por ahí media hora antes de acostarme me tomo una aromática y me como unas nueces y ya, porque pues a esa hora ya tengo hambre. Yo no sé si eso me ha servido o no, pero lo cierto es que se ha notado cambio. ¿Has, has, eso te iba a preguntar, has eliminado ciertas cosas aparte de las harinas? Sí, no, las harinas como tal y las harinas, por lo menos del pan, el pan sí realmente lo he sacado, es muy rara vez que me coma yo por ahí un pan o esto, muy rara vez. Lo he sacado y el plátano maduro, que de por sí me encanta mucho, pero me ha tocado, pues, porque pienso que el plátano maduro, pues, engorda, creo yo, ¿no? Creería, no sé si es como... Mucho, tiene una respuesta de insulina mucho menor que el de las harinas y una respuesta inflamatoria mucho menor. O sea, si es en las cantidades adecuadas, probablemente no va a haber ningún problema. Ahora, también quiero preguntarte, ok, ¿has eliminado estos alimentos, pero has introducido algo para reemplazarlos? Por ahí jugo, jugos verdes, pero no costante, no lo estoy tomando costante. He comido algunas frutas que antes casi no las consumía. Ajá. Y me alegro, me preocupa algo de mí que para comer proteínas soy mala, casi no me gusta, pues, digamos, el pollo, pues, para mí eso, no, 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 siento que no lo bajo, más, sin embargo, trato de consumirlo, igualmente la carne, la carne, si el médico me dice que mejor quitarla, porque me han surgido problemas articulares, entonces, pues, eso sí me preocupa porque no sé qué más comer, o sea, pues, la verdura, si la como, pero no en cantidades como tal, no. ¿Cómo esto es de energía? De energía, a veces estoy así, como si no tuviera aliento de nada, a veces estoy normal, normal, y así mantengo, entonces, no sé. ¿Asiedad? Sí, últimamente no, pero antes de dejar esta, o sea, de seguir como están hábitos, sí. Sí, sí. ¿Caída de cabello? Pero hace como seis meses atrás, unos ocho meses, o seis meses aproximadamente, sí. Sí, señor. ¿Por qué te pregunto todo eso? Por el tema de la tiroides, ¿no? Porque suelen ser síntomas. Me cuentas que el médico consideró que no era necesario mandarte levotiroxina, por eso quería ver cómo están tus síntomas, ¿no? Y como aparentemente están controlados, parece que fue una buena decisión. Ahora, algo importante que también tienes que ver es por qué a veces vienen estos problemas de tiroides, por qué se desarrolla el hipotiroidismo, que es como una producción baja de la hormona, ¿verdad? Y eso eventualmente produce los síntomas de caída de cabello, uñas quebradizas, metabolismo lento, ansiedad. Pero si ya estás empezando con esto, tienes que tener cuidado de no estar teniendo las deficiencias nutricionales que pueden empeorar la situación. Por ejemplo, necesitas yogur, necesitas selenio, necesitas L-terocina, necesitas vitamina B, zinc, y todo eso son nutrientes que son los bases para que funcione bien la tiroides. Al llevar una dieta para bajar de peso, mucha gente comete el error de eliminar cosas y no reemplazar. Y al momento que pasa eso, ok, vas a bajar de peso, pero vas a bajar de peso a corto plazo y en poco tiempo recuperas el peso y te quedas con baja energía, te quedas con el metabolismo, vas lento, incluso puedes empeorar el tema de la tiroides. Sí, estoy aquí en Colombia en el momento. Bien, ok, en Colombia nosotros tenemos algunos clientes que les hemos recomendado un suplemento que es específico para la tiroides, que tiene los nutrientes que te he mencionado hace un momento. Nosotros tenemos una fórmula, de hecho, pero no la vendemos en Colombia, que se llama Thyroid Support, la tenemos en Estados Unidos y en Ecuador, pero tú tienes opción de comprar en Amazon de Colombia un producto similar que también se llama Thyroid Support. Y esa sería probablemente la forma más sencilla, te tomas una cápsula el día en la mañana y te olvides del tema. Si no, tienes que procurar comer algas marinas por el yodo, tienes que procurar comer nueces de Brasil por el selenio y de ahí, bueno, la L-tirosina la encuentras en cualquier fuente de proteína, pero también me preocupa un poco lo que me dice es que no estás comiendo carne y que no te gusta mucho el pollo. Entonces, si es que la proteína está baja, también vas a empezar a tener problemas con deficiencia de esos aminoácidos. Y tienes que suplirla ahí, puede ser con huevos, puede ser con pescado, cualquier tipo de pescado que te guste, atún, salmón, pescado azul, dorado, cualquier pescado que te guste. De ahí, mariscos en general también van a ser una excelente opción, porque no solo vas a tener los aminoácidos, sino también vas a tener el yodo, que te digo que es súper importante para la tiroides, ¿verdad? Y lo de las carnes rojas, yo no lo evitaría por completo, sino que de pronto no lo coloco tantas veces a la semana y también me preocuparía por poner órganos, porque esos son los más densos de nutrientes. Si te gustan los riñones, si te gusta el hígado, al menos una vez a la semana va a ser muy, muy buena opción. Y con eso cumples la proteína. Si descuides la proteína en este proceso y los nutrientes que te digo, los alimentos que te digo, vas a afectar más a tu tiroides, aparte vas a tener menos energía y eventualmente vas a empezar con problemas de flacidez también. Porque, ok, vas a bajar de peso, pero tu piel va a quedar flácida, tus músculos van a quedar flácidos y para eso es importante que sigas estas recomendaciones que te estoy diciendo en este momento. La disciplina veo que la tienes, pero no descuides los detalles para que sea un resultado no a corto plazo, sino a largo plazo y el resto de la vida. Otro consejo, Laura, de mi parte, si se le dificulta comer proteínas a origen animal, podría reemplazar una comida con un batido de proteína en polvo. Puede ser también el colágeno en polvo con vitamina C. La vitamina C puede provenir de fruta, se puede hacer un licuado de frutos rojos, por ejemplo, que también es muy saludable, el colágeno se va a absorber, y a su vez, como con el hipotiroidismo, sí necesita cierta dosis de vitamina C. Entonces, aparte, evitamos la flacidez con el colágeno, el tema de la piel, caída de cabello, uñas frágiles. Entonces, con estos batidos, usted cubre su proteína y aparte de que el colágeno, si es que esta fuera su opción, le va a ayudar a otros beneficios también para usted. Uy, gracias, gracias por la aplicación. ¿Y el batido me dice que lo hago con vitamina C o...? No. Vitamina C lo puede obtener de ciertas frutas, ¿ya? Pueda agregar porción de kiwi, de fresas, de mora, franguesa, blueberries, que son las que más vitaminas se tienen como fruta, y con eso le da variedad y sabor al colágeno. Ah, ya, ya, ya. Aunque te cuento que sí le puedes poner esas pepitas de vitamina C al batido, yo lo he hecho. Queda rico. También, voy a hacer córbico ahí, purito. Sí, ajá, totalmente. ¿De drogaría? ¿Eso las consiguen en drogaría, sí o como eso? Sí, sí, en cualquier farmacia. Ah, bueno, sí. Pepitas de vitamina C o pastas. Pastas de vitamina C, ¿cierto? Ah, miren. ¿Y cuánta una al día o...? ¿Cuántos pesos? Yo peso 74 kilos. 74 kilos. Dos gramos de vitamina C al día está perfecto. Ah, lo que sí, no sé en caso tal a dónde conseguir las algas marinas. Las algas marinas, la forma más fácil son las hojas de sushi que venden en los supermercados. Las hojas de sushi. Ajá. Hojas de sushi. Y son ricas además. Pero mira, si fuera tú, la forma más fácil es el suplemento. O sea, verdaderamente es una cápsula y eso lo puedes, como son nutrientes, lo puedes tomar todos los días de largo. Porque eso ya tiene yodo y a veces incluso vienen también con algas marinas si el producto es de primera calidad. Y para las personas que nos están viendo que están en Ecuador y en Estados Unidos, en adrianyepes.com las tenemos también. Gracias. Gracias.